Música Yo que vengo de un país de la tierra de San Martín Soy la silla del interior, correntina mi condición Soy hermano del Guaranjul, soy galleta de Guaraní El que quiere quererme así Yo al hombre con mi cara voy a ir a todo el mundo a bailar Chámame, vamos a contar todo el mundo a bailar No dejes de zapatear, que escuchen los apocalizan Chámame, vamos a contar Música Soy prendida en más soledad, a mi caso de corazón Si me quieren acabeñar, soy filosa como un papón Mucho a mí me gusta musiquear Las reuniones alegro yo Doy mi mano abriendo la Chámame, vamos a contar todo el mundo a bailar No dejes de zapatear, que escuchen los apocalizan Chámame, vamos a cantar todo el mundo a bailar No dejes de zapatear, que escuchen los apocalizan Chámame, vamos a cantar todo el mundo a bailar No dejes de zapatear, que escuchen los apocalizan Chámame, vamos a cantar todo el mundo a bailar No dejes de zapatear Se escucha la santa y se va a chamar Vamos a cantar Todo el mundo va a bailar No dejes de zapatear Se escucha la santa y se va a chamar Vamos a cantar